Música Se viene el capanchi con toda la prisa Se viene el capanchi, acá hay mucha risa Me encanta, buenas noches, dale Me encanta, no es tu problema ¿Cómo andas? Buenas noches, esto es Capachin the Night Gracias por estar otro, haceme caso Quedate, quedate con nosotros Quedate, quedate Quedate que te vas a divertir, lo vas a pasar bien Estamos contentos de estar acá grabando en RB Producciones Haciendo este programa Capachin the Night Que intenta, como siempre digo, hacerle pasar un buen rato Hace 38 años que me dijo esto, todavía no aprendí Pero uno sigue Muy bien No es poca cosa Así que seguimos, vamos a esta cámara Gracias Magda, querida Magda es una genia Te haces tac, tac, toma mate y la maneja Una cosa de loco Escuchame, vamos a estar en Casilla con Sandra Hartford Haciendo Sos el humor de mi vida El domingo 6 de octubre 20 horas en el Teatro Dante Vayan a verlo Porque te vas a divertir Son 5 parejas, 5 historias La hicimos en Mar del Plata, la hicimos en Rosario La van a pasar muy bien Teatro Dante de Casilla Y ven, mirá que lindo, lleno total Hermoso Es espectacular, dice una amiga mía Espectacular Teatro Dante Sos el humor de mi vida junto a Sandra Hartford Omar Capaci La van a pasar bien Precios recontra populares Usted lleva una hamburguesa y entra Pero especial Bueno, muy bien Pasame Coti, vení, vení Coti, acá integrante de acá del estudio No, no, que después se me enojan los operadores Se ponen celosos Bueno, Coti, escúchame Primero, como decía, estamos contentos, felices acá en este estudio hermoso Sí, obvio Grabando Capacitinay Pero vamos a hablar de Blue RTV Un canal de streaming que viene creciendo así, pum, arriba De un momento a otro Ya casi que no hay lugar Tenemos bastante La grilla bastante completa de lunes a viernes Buenísimo De 12 a 22 Así que no pierdan tiempo Exacto, exacto Porque la verdad que andamos bien Nosotros estamos trabajando Así es Con el equipo acá de Capacitinay Estamos haciendo, escuchamos una cosita Escuchamos una cosita Está buenísimo Vamos de martes de 13 a 14 Y los jueves de 15 a 17 Si terminamos de grabar Y escúchame Pero contamos un poquito La gente se engancha Te puede buscar en las redes sociales Así es, estamos como Blue Yon Bajo RTV También en Red Producciones Acá como la célula madre de Blue RTV Así es Así que sí, nos encuentran Se comunican con nosotros Nos piden horarios, días Y ¿Y qué sentís vos haciendo el programa? Quiero saber eso Me interesa siempre saber eso A mí me encanta Yo me río mucho Sí A mí me gusta mucho Me gusta mucho operar Pero cuando operé el programa de ustedes Me reí bastante Está bien Hay cositas ahí Pero te reíste de lo que era bueno Como diciendo Mirá los boludecas en esto No, no Claro Bueno, pasamos de nuevo Redes sociales Así la gente se engancha Redes sociales Redes producciones O arroba Blue Yon Bajo RTV Perfecto Y gracias por la buena onda Que nos dan acá en este estudio Que estamos felices trabajando Gracias Bueno, pequeño stand-up Que dura, como ustedes saben Siempre un minutito Es muy cortito Y en este momento exactamente Se paró adelante Coti De donde yo leo Exactamente Gracias ¿Pueden cortar esta parte, por favor? Y Gabriela Coronel la empujó Yo cuento todo Le hizo así Correte Así Tremendo el ambiente Que parecía lindo Pasó a ser un desastre Bueno, muy bien Porque saben que estoy viejito Entonces márquete ahí lo que tengo que decir No, quiero hablar muy cortito Siempre lo hago de un minutito Las cosas que nos decían nosotros Cuando éramos chicos Las cosas que nos decíamos No es como ahora Que los pibes Sí, vos les decís cosas a los pibes Y te dicen Están así Dejá de echar la bola No Nosotros no Nosotros nos hacían las boludezas Que todavía no sé si las siguen haciendo Por ejemplo Las boludezas de Papita al nene ¿Las siguen haciendo todavía? Papita al nene Que te hacen el avioncito Papita al nene Y vos siendo chico y todo Te dabas cuenta Que era la misma comida de mierda De antes Pero con un par de vueltas Nada más Una cosa que siempre me gustó a mí Cuando te decía Tomá la sopa Que te va a volver grande Como el tío Tito ¿Te acuerdas que decían eso? Y vos lo veías al tío Tito Todo vago Sucio Fracasado Fumando Chupando whisky Y no es que no te gustaba la sopa Que no quería ser como él en realidad Después hay una cosa que A mí Viste que todos cuentan de la chancleta Que cuando te vienes Y te pegas con la chancleta Mi vieja no usa la chancleta Mi vieja era Cuando yo hacía un quilombo y todo Se me paró y me hacía así Esa mirada nada más Y yo así No olvidate Y la oreja Que yo la conté la otra vez Pero era una cosa Que yo iba así caminando La oreja Yo era copperfield Porque iba levitándome ¿Entendés? Y por último Y esto es verdad Que son cosas raras Pero el tema de dientitos A los ratones ¿Hasta cuándo? Si hay un chico Córralo Córralo por la duda Pero dientitos a los ratones Uno se pone a pensar Y dice ¿Los ratones qué hacen? ¿El tráfico de dientes? ¿Para qué mierda? ¿Por qué los ratones se comían? Se llevaban los dientes No lo entiendo Y después Vos tuve la ilusión Te lo tenías así Uy que el ninja así Lo metía abajo Dejaba una luca En una luca y media Dejate joder Había una base Son unos cagadores Los tíos y todo eso Bueno muy bien Arrancamos con Tutti Esto es Capacin de Nay Hasta las 6 de la mañana ¡Salud a la barra! Escucheme Venga, venga Vamos a hacer una cosa Yo soy de gritar Yo soy gritón Pero el sonidista Recién me miró Como diciendo No aguanto más Lo suyo fue una cosa Fue un partido de fútbol Le cuento algo Que estoy preocupado Ahora bajó mucho ¿No me dejó la fútbol? Sí Entregué el Rambler Está nuestro invitado Perdón Sí Está nuestro invitado preparadito Por fin trajimos Uno buen Y una estrella Estrella El domingo pasado Tuvo brico Dejate joder No, este bueno es bueno No vamos a decir Que Drupi Dije Drupi No, no, no No, no No te has escuchado nada Bueno, entregué el Rambler En definitiva ¿El Rambler lo entregué? Sí, porque saqué Un Ford Falcon Modelo 71 Y ya me dieron la patente Como ustedes pueden ver ¡Ah! Ah, esto me encanta El Falcon no lo puede Sube la patente Es buena esta Rosario Santa Fe ¿Hay alguna duda? Es muy linda Vos sabés que Yo le digo Siempre a Vintas No me muestres lo que va a traer Porque me quiero sorprender Pero esta vez me cagaste en serio Porque esto es buenísimo Buenísimo Yo me acuerdo del mío Yo tenía un Super Europa Modelo 86 Que me dejaba en todos lados Y tenía creo que era 6.82 Una cosa así Mirá vos Y la S ¿Sabés por qué? Dígalo usted ¿No? Dígalo Ah, muy bien Por la duda ¿Sabés qué me decían los trapitos En Mar del Plata? Viste que nosotros Los rosarinos no somos habitualmente Tipos muy sueltos de guita Viste que Tenemos la manito acá No llegamos a los bolsillos Y los trapitos me decían No, en esa época Años noventa y pico Yo me doy una S Me voy Dice ¿Por qué no me dejan un marco? Después está la de la C La S de Capito La de Córdoba Que era la X La Córdoba era la X ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque la acera estaba Creo que en Catamarca Como era la misma Así no se puede No, no Usted va No se va a reír Pero van a aprender acá Y tengo por supuesto A auspiciante ¿Tiene auspiciante? Los juegos de mesa Que a usted le gustan Sí Hay uno nuevo Que se llama Pirámides A ver Escuche, mire Solo la sabiduría De los siglos Hizo posible El más divertido De los juegos Gana quien tiene Cinco pirámides En línea Y es muy difícil Poner cinco pirámides En línea Maldición Me ganaste El juego de las pirámides Para no ser más aburrido Que una momia Venido en tu juguetería No, 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 no Hace tres años Que hacemos esto Es lo más raro que trajo Aparece la momia Faltaba Martín Carabajía Me faltaba ahí Escúcheme Un desastre Yo le dije Traeme un juego Del estanciero No Ya estoy restaurando Bueno Escúcheme una cosa No, no, no ¿Qué? Hoy viene numeralito No, no Escúcheme No tiene la entrada Prohibida Numeralito al estudio Se acabó ¿Estoy seguro? Estoy seguro No quiero No lo quiero para nada No lo quiero No No Numeralito ¡Mire! ¡Oh! ¡Oh! ¡Numerali! ¡Hola amigo de LAT! ¡Hola! ¡Hola! ¡Numeralito! ¡Mi amigo! ¡Esto es la vida! ¡Qué bien que lo veo! Gracias por venir No, pero tampoco De la mano así No No, no me pareció Bueno Se lo ve muy bien Numeralito Tratamos a hacer lo posible Qué bonita La verdad Que queríamos venir acá Porque queremos trabajar En los medios Ajá Y es como que dijimos Bueno, vamos a Omar Sí Que me encanta Que soy yo Y sí Agárrenlo ¿Qué tal? Sí, sí ¿Qué tal nos ves? ¿Cómo? Sí, se la ve muy linda Las condiciones Se la ve muy bien Sí Es un hombre Dígalo Que trabaja también Milady Milady Muy bien Milady Me estoy acordando Sin Control 2005 Esto Escúcheme Y usted su nombre Amira Amira Bueno, bueno, no Pueden trabajar ¿Cómo no? Sí, bueno Yo opino que para que nos conozcas un poquito mejor ¿Cómo habla la venezolana? O sea Te tenemos unas propuestas A ver si aceptas Está muy bien Está muy bien Le voy a hacer un piropo primero A ver ¿Eh? ¿Puede ser? ¿Le molesta? No, no, no Por favor ¿Es ochentoso el piropo? No Sonido, por ejemplo ¿Estuviste mareada hoy? No Porque estuviste dando vueltas en mi cabeza todo el día ¡Oh! Ahí cambió Ahí cambió Mirá ¿Y vos vas seguido a la luna? ¿Por qué? Porque yo voy a Marte siempre ¿Qué romántico? No, no, no ¿Usted quiere decir algo o no? No Bueno, ¿a dónde lo quiere invitar? ¿A dónde? A una fiesta de espuma ¿Una fiesta de espuma? Sí Pero hay condiciones ¿Uy? ¿Cuál es? O sea, tienes que ir con una vestimenta ¿Qué? Tipo red y blanco ¿Red y blanco? ¿Qué es la fiesta de River? ¿Qué quiere que haga? ¿Pero me tengo que tirar el tobogán y así caer en la espuma? Todo Tiene que estar bañado de espuma completamente ¡Al enanos! ¿Ustedes cómo van? El INADI cerró Cerró el INADI Cerró el INADI Escúchame ¿Y ustedes cómo van? No, también Vestidas de blanco Totalmente Esa es la condición para poder entrar a la fiesta Bueno, y de última hago de mozo Lo llevamos en un muralito Que trabaja con eso ¿Y a mí? Yo tengo una propuesta más tranquila Soy más perfil bajo Ah, perfil bajo No, no, no No veo tan así Pero bueno Sí Yo le voy a invitar al maratón de 42 kilómetros Si quiere Ah, qué lindo Sí, yo le hago 42 metros Y que no hay en la esquina Bueno, puede ser que vayamos Usted es deportista Yo soy deportista Se la ve muy bien En otro momento le haríamos una vueltita Pero no se usa más eso Escúcheme ¿Usted vendría con nosotros? Voy a sacar fotos Cualquier cosa Sí Porque no va a poder estar porque Cinco Cinco en multitud Nos vamos Escúcheme Nos vamos por el tiempo ¿Usted tiene un numerito rápido para pasar? Claro Diga Porque no, vamos con el 8-82 ¿8-82 por qué? ¿82 qué es? Y la pelea Pero me gustó el 8-82 Ah, usted me está marcando Pelea en el barro Porque las chicas Viste en la espuma Por ahí Por ahí se ponen medio Me gusta esa Bueno, escúcheme Nos vamos rápidamente al capachiste Las chicas están por supuesto también Escuchamos una cosita Sí En Blue RTV Que recién dijimos acá con Coti Gracias por venir un ratito Acá a Capachindenay Para que vea también un poquito de belleza Porque mirá lo que es esto Vení conmigo Nos vamos al capachiste Ya venimos con el señor Drupri Paiola No se vayan Dale Problema Es mi problema Es tu problema Me ca... Hoy volvió Regreso en Chevy Gonzalito Ha pedido a las chicas Vea un grito de las chicas Con nosotros Gonzalo Gracias, gracias Como le está sacando punta Bueno, escúcheme una cosa Entablillada la tienda Se está pudriendo el programa Me hace acordar Sin control De los años 2005 Bueno, escúcheme Bien Querido Aristide Bruno La mejor indumentaria Que tenemos en Rosario Usted no lo dude Estamos hablando de Rioja 1076 Casi Esquina Sarmiento Y crece De una manera ya Que va a tener que Quiero asociarme con ustedes Después lo vamos a charlar Va a pasentar y vamos a hablar Y no es chiste Porque No escapa el chiste Lo veo que está creciendo Vio que cuando te va bien Se te juntan todos Cuando te va mal Quedate solo Pero bueno Venimos bien Todo suma Todo suma Gracias a Dios Venimos bien Nos ha ayudado mucho Todo lo que es la publicidad Por supuesto acá En todos los programas Que estamos Nos ha ayudado mucho Lo que son las redes La gente El boca en boca Sí, seguro Porque como siempre dijimos Lo que nosotros Primero hacemos Es la atención Es asesorar Y después vender Entonces la importancia Siempre es Que la gente se vaya Y el boca en boca Haga que la gente vuelva Para que esté bien atendida Sin ningún duda Y hoy por hoy El tema del precio Que estamos todos Dando vueltas Mirá, acá vale dos lucas menos Es así, es real Exacto Se trata siempre De dar precio Y calidad Y asesoramiento Por sobre todas las cosas Perfecto ¿Qué tiene el amigo Gonzalito? El hermano Nadal El hermano Nadal Hoy vino Con un saquito Slim Fit Ahí está, mirá Es de las filafiles Muy lindo Una camisa celeste En rollaz Un jean Y lo que son Hoy que se usan muchísimo Las zapatillas en cuero Sí Que son fabricación nuestra Como siempre decimos Todo el calzado Lo fabricamos nosotros Todas en cuero Forrado en cuero Por dentro Se lo ve muy bien Muy elegante Y usted se compra eso Y queda con esa facha Señor Llevar al gordo Que te queda así El pibe Bueno, se lo ve muy bien Está muy bien Está muy bien Gonzalito Bueno, las redes ¿Pasamos? Por supuesto ArrobaBrunos.com Todas las redes Bueno, ahora arrancamos Con un community manager Tenemos un Martino 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 Pero porque Esto es como un Dinner Titanic Viene el chiste Está ahí Para qué Esquivalo ¿Por qué Martino? ¿Por qué Martino? Porque somos unas familias grandes Acá Vamos todos por el aire Es un iber Es un iber Yo se lo explico Porque se le parece Bueno Vamos con el chiste Porque me quejo con el tiempo Y por supuesto Siempre agradecido A toda la gente Que nos sigue Que me comentan las redes Que estoy tomando un café También con Martino Y siempre nos comentan Así que Estamos muy contentos Y muy agradecidos Con la repercusión De este programa Que es humildemente Tratar de hacerle pasar Un buen momento No intentamos otra cosa Y te dicen Es pasatista Sí, es pasatista Flaco Es para hacerte reír Y no queremos cambiarte la vida Queremos que te rías un rato Que es una forma Es una forma de cambiarte la vida Hablo rápido del pedo Pero es mi característica De hace casi 40 años Bueno, escúcheme una cosa Te voy a contar este Otro clásico ¿Se acuerdan que me están pidiendo clásicos? Eventos, todo el fin de año Bueno, esta es la historia De tres cubanas Viste que ahora los cubanos Pueden viajar Antes no podían viajar Pero ahora sí Pueden viajar Pero tenían miedo al avión Entonces las cubanas Hablan entre ellas Y yo la tengo miedo al avión Yo la tengo miedo al avión Personaje no lo encuentro todavía Y dice Me voy a poner una homachita fucsia Porque si se cae Enseguida me van a encontrar Es verdad Es verdad Es raro Es rarísimo Es medio venezolano Pero así Y la otra Yo voy a poner una homachita naranja Dice la segunda Porque si cae al agua El naranja Es salvación Es verdad Es verdad Es verdad Y yo no me voy a poner Ninguna homachita Dice la tercera ¿Por qué no te voy a poner Ninguna homachita? Porque si cae el avión Lo primero que buscan Es la caja negra Y al luego se rimpó Bueno Vuelve Qué buena onda Buena onda Muchas gracias Muchas gracias Siempre pido eso Le digo a los chicos Vamos con buena onda Con buena onda Porque depende de eso Este programa Y depende de la vida Basta Problemas tenemos todos Maestro Yo te cuento De lo mío Te volví loco Pero hay que tomarlo De buena onda Y pasarla bien Que la única que tenemos Es así de cortita La vida No tenemos 75 mil años En la vida A pasarla bien Y disfrutar Junto a tu familia Y tu gente querida Que es lo mejor Que te puede pasar En la vida Me voy a poner Voy a ser pastor Evangelico Voy a ganar mal Voy a ganar mal No con lo de acá Que hace muy bien Con otros pastores De Estados Unidos Que se las llevan todas Lo de acá No Escucha Yo me cuido siempre Bueno Tenemos un amigo Aquí al lado Ya sentadito Porque Lo conozco hace más de 30 años Pero este es un tipo Que da felicidad Te puedo asegurar Que da felicidad Vos vas a cualquiera De donde él Pone música Que ahora le voy a preguntar Si el tema es que toca Pone Viste que hay una Con ese tema de los DJ Porque está con nosotros El señor Drupi Faiola A la maestra A la gente de arriba Hoy lleno Lleno total el estudio Lleno total el estudio Como usted llena Los felicito Gracias por la invitación Muchas gracias Y los felicito A la gente del estudio También hermoso Viste Me han tentado Para hacer streaming acá Sí Los martes A los martes ¿De 13 a 14? Más o menos Y si no hay lugar El jueves Muy bueno Felicitaciones En serio Te veo Te escucho Bueno Muchas gracias Un lujo que esté acá Porque bueno Es lo que decía de verdad Drupi querido Es un tipo que está Está metido En la gente de Rosario Y toda la zona De Furi Y todo lo que Te han visto En el boliche Cuando vas y ponés música Y cuando hacés divertir A tanta gente ¿Qué sentís? La primera pregunta es esa A ver Yo siempre soy medio Autoreferencial Pero yo digo En el escenario Soy el tipo más feliz del mundo Eso Ahí está el secreto Cuando yo veo Que la gente se divierta Es un nil y vuelta En serio Claro No un verso Si la gente está así Con cara de culo Uy Digo Que es mal Que lo estoy pasando Yo también Empiezo a transpirar Pero si la gente Empieza a bailar Y yo me divierto Con eso Eso siento yo Y voy poniendo música Como si estuviera bailando ahí Está Y ahí me da una repregunta ¿Y qué pasa cuando vas Con esos temitas? Que vos decís Si esto funciona bien Y los tipos Te da ahí Y no enganchan Sí, pasa Seguramente Como a mí con el humor Pero digo ¿Y qué haces ahí? Y tratá de ir variando El estilo Claro Se llama lectura de pistas Y por ahí Hay fiestas Que el mismo tema No repercute En la gente Como otras fiestas Y tenés que ir variando Por eso Yo creo que La inteligencia artificial No puede suplantar Claro La inteligencia artificial Es muy difícil Claro Y el humorista también Porque Poner que a vos te graben Todos los chistes Todo el otro Lo que vos contás Pero si no No empiezan a hacer gracia Si otros chistes Tienen que cambiar Vos también vas a cambiar Yo los cambio Y tampoco dan gracia Que es Ese es el gran problema Que tengo ¿Viste? Yo miro mucho a la gente Es más En el último hipódromo Que encima había 4.000 personas Y había uno solo Que me miré demasiado No te puedo creer Ese tipo me preocupó más Que las 3.999 Y me decían Mis familiares Pero eso La gente saltando Y gritando Y pero La bronca Que el tipo me hacía Te pasa eso ¿No? Por lo que Tienes mucha comunicación Drupi Con el tipo abajo Sí, sí, todo Todo Te van a 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 No, la tengo que contar Porque como dice Bien lo dice Mirta Legrán Que la señora Televisión Realmente Tiene 60 años Televisión Y aparte que la amo Te mando un beso Porque todo se ve Y yo siempre estoy agradecido Hace mucho no me llama Mirta Un beso Mandale un beso Que te quiere Escuchame Pero el público se renueva Dice Y es verdad Contame esa de la seña Que te hacían de abajo Que vos lo querías matar Había una disco Había 1500 personas Estaba muy buena Y era toda una masa De gente bailando Y había una Que era sobresalía De la gente Porque era mucho más alto Más alto que vos todavía Ajá Y me miraba Sobresalía Y me hacía ¿Hay el doctor De saber por qué Rosario esto? Claro Y yo de New West Claro Y vení, vení Claro Dijiste Yo me empiezo a calentar un poco Vení, vení Gracias Y vos calientes Vení Y se me viene Y yo Escuchame la cosa ¿Qué te pasa? No le dije Todo lo otro Y pero No Él acordó No maestro Yo te pido Cuarteto Es buenísima Es buenísima Escuchame Después una mamá Te va a preguntar Gana el DJ Gana el DJ Ganó todo Antes de casarme Yo sí Antes de casarme Sí Antes de casarme No, no Después de casarme Nunca más Nunca más apareció nadie No que nadie Y ahí ha pasado Usted poniendo Ahí Space Año Vamos a ponerle ¿Qué podemos decir? En el 86 Hasta el 2000 Bueno Año 91 Soltero usted Poniendo música Y en un momento Se ve que se pone Como contento Y que está como que va Le va cambiando la cara Y a lo mejor Mientras usted ponía música Ahí sobre la mesa Iban pasando cosas ¿Le ha pasado una vez Lo que le estoy preguntando Que supone Usted está entendiendo? ¿Ya sale? ¿Ya sale? Ha pasado Ha pasado Ha pasado Señores El sueño De todo hombre Así Mi problema La quiero mucho Pero sabe que En un momento Les tengo miedo ¿Cómo es el nombre? ¿Eh? Acá el nombre es ¿Atoña? ¿Atoña? ¿Cómo te va Antonio? En el otro En el otro canal No, no Es rarísimo esto Están los dos canales A la vez Y lo bueno Que ninguno De los dos cobra Es una cosa rarísima Porque ya a veces Estoy adentro Del oso ping pong Y la salida Usted también pasó por ahí Estoy adentro Estoy adentro Todo el mundo pasó ¿Cómo va Antonio? Miren ¿Sabes que le venía a decir? Yo estoy teniendo Una fiestita ahora Con un agente paraguayo Ajá Que viene a visitar Un agente paraguayo Y yo voy a hacer una fiesta ¿Usted me la querría Y a poner un poquito de música? Sí, como no Sí, claro No, no, no Y mira que el tipo Cobra bien Porque es número uno Así que ojo Hacemos cáncer ¿Y cómo sería? Yo me doy unos chispados Y otros ¿Pero cuánta gente ¿Cuánta gente sería Más o menos? Algunos dicen Que no importa la gente Que cobra de cuenta No me mira a mí No, no, no Yo digo nomás Es que es verdad Unos cincuenta Saremos Cincuenta personas ¿Quién quiere festejar Más o menos? Si queremos festejar Que estamos vivos Es importante Es importante Perdón Música paraguaya Paraguaya Usted pone Es buena pregunta Si te piden Música temática ¿Va también? Sí, sí Alguna No toda la noche Pero algo de Arpa Clásica Chamamé Chamamé También sí No vamos a contratar Después le paso Me pasa su teléfono Sí, estoy en las redes Sí, estoy en las redes ¿Cuáles son las redes? El Drupi falló En todo el lado Parece Drupi No tome, no tome No tome, Drupi No tome No tome ¿Qué? Hace ocho años Que te hace agua No No hay plata Y veo que no es agua Es agua Pero me la guardo Para el próximo invitado Gracias Antonio Le pido algo Para la próxima Prepárese algo Antes de ver No tengo tiempo Ahí trae así nomás Está rarísimo Está rarísimo Está rarísimo Bueno ¿A quién admirás Referente? ¿Tiene alguno, Néstor? Yo de acá de Rosario Bueno, tuve muchos maestros Como decía Sí Dael Gulemi Que hoy es el operador De los Mil Papalmas Ajá Cuando empezó en Alcalá En Fule Yo lo iba a escuchar Porque era asombroso Cómo mezclaba Oscar Tarrió Que también Genio total Un DJ que falleció En el turco Patricio De acá de la zona Sí, sí, sí Era contemporáneo mío De la década del 80 Y después de afuera Ya hoy Tenés, viste Todos los DJ Electrónicos Sí Otra historia Otra historia, ¿no? Uno de los contemporáneos Un ejemplo en ese momento Sí, era Dael Gulemi Y Oscar Tarrió Escuchame ¿Qué viste en Space? ¿Qué espectáculo viste? Yo me acuerdo Haber visto Los Abuelos de Granada Vi eso de Estéreo Pero decime vos Lo viste todo por supuesto Pero digo Recordame Justamente estábamos Haciendo todo un resumen Para este año Que cumple 40 aniversarios Space Sí Y para hacer un resumen De todo Tocaron todas las bandas Menos los grados Tito Ricota O sea Los Abuelos García Soda Estéreo Virus Sass Viuda e hija Rock and Roll Mamá La Torre Con Patricia Sosa Con Patricia Sosa Lo que me estás contando Todos ¿No fueron estos Que están ahora Que hacían Wow 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 ¿No? Porque son parecidos Todos los nombres Que me dijiste vos ¿Sabes lo bueno Que siempre decimos Que fueron En el mejor momento De su carrera Claro No era que venían De Clive Fueron al boliche En Buenos Aires Se empezó a usar En New York City En Cemento En los mejores boliches De Buenos Aires Se empezó a usar Los recitales Dentro de las discos Hasta el momento Eran los clubes Viste los estadios Sí Y nosotros Copiamos ese formato Así que De Buenos Aires Los bajaban acá Entonces García es su mejor moment Genial 87, 88, 90 Claro Lo mejor de Soda Stereo Giros O sea De Fito Signo De ¿Qué te parece? Sí, sí, sí La mejor época Impresionante Bueno, viene la clásica No, una de cales Una de arena Que nunca sabemos Cual es la buena Y la mala Una de cales Una de arena Esto es así A veces me da miedo No, no La buena Después viene La mala La pregunta Tyson Porque yo soy duro Y no me importa la amistad Nada Pero la buena Es para que usted pase Su chivo Digamos Lo que viene ahora Estamos ahora ya Terminando septiembre Pero octubre, noviembre, diciembre Tiene un montón de eventos Seguramente Octubre Bueno, tengo el golmado De sociales Y un montón de De eventos alrededor Pero está todo apuntado El 23 de noviembre Que es el aniversario De Space En el hipódromo de Rosario Ay, qué lindo 40 40 40 40 No 40 40 Atento El 40 aniversario De aquella inauguración Del 84 Y vamos a pasar Por todas las épocas De Space Por eso cuando decíamos Un raconto De las bandas Vamos a ver Si se hacen una historia Las bandas De cada banda Que tocó en Space Y hacen un resumen Ah, qué bueno Qué bueno Un tema de Irma Palma Tiene que sonar Tiene que sonar Soda De todos Bueno, perfecto Y yo le voy a manguear ¿Cuántos somos acá más chicos? El estudio 24 24 48 Entradistas Y pibes Y que van ahí solos Pobre Gaby Están todos los chicos Está Teo Está Ferchu Usted sabe que yo Usted sabe que no No sé No, que no me acuerdo Escuchame Está Luquita Mariana se fue Magra Tengo un quilombo Usted sabe que yo no rudo Y otra vez Se ríe Se ríe Sí, Franca Pero yo le digo Le voy cambiando los nombres Apoye, le voy diciendo Que va a ser una gran fiesta Porque hay un montón de sorpresas Que no se han hecho Rosario Perfecto Va a ser tipo festival Va a ser Y tenemos que estar todos ahí Todos los fans de Space Vamos a estar acompañando Al amigo Grupo y Faiola Pero se viene la pregunta A Tyson Para terminar Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Cómo va declinando La energía de la gente Ahí están Pegué Capaz Pegá Así están Escúcheme Le enoja Amigo Grupo y Faiola Le enoja Y sea sincero No sea tibio Siempre pido una pregunta A Tyson Que diga No, no, no Ustedes no No tocan música Amigo Nosotros tocamos música Ustedes ponen ahí Un disquito Eso me enoja Enoja Sí Y más Yo no soy De la camada De los DJ Que tocan Porque van ensamblando Sonidos Van agregando Hay más Hay gente de mi contemporáneo Alejandro Oria Que estaba en Europa Él te agarraba Cuatro o cinco temas Y te los mezclaba Todos juntos Y va haciendo Distintos sonidos Claro, no es tocar Con un instrumento Pero si va haciendo Una melodía Con distintos vinilos Claro Esa es la diferencia Está bien Yo lo entendí Ese día Papo Sí Que dijo Y me tocó Eso tenía razón Pero digo Y más que Me lo dijo Papo Y a mí me lo dicen siempre Así que Está bien Papo es mi ídolo Un genio Para mí es un genio Pero sí A veces sí Porque Interpretás música Y la vivís Está bien Yo hago la traducción Dice Drupi Que se pueden ir Todas las No, no Vamos al corte Ya volvemos Esto es Capachi Indenay Quédese del otro lado Vale Se viene Capachi Con toda la prisa Se viene Capachi Acá hay mucha risa Aquí hay humor Aquí hay humor Aquí hay humor Se viene Capachi Ya está en carrera Arrasa con todo Juega en primera Aquí hay humor Aquí hay humor Aquí hay humor Se viene Se viene Capachi Se viene Capachi Aquí hay humor Se viene Capachi Aquí hay humor Se viene Capachi Aquí hay humor ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego Rompe el silencio Pedí ayuda Hola, soy Omar Capachi Este domingo 13 Voy a estar acá 13 de octubre En el Cairo En el Cairo Rosario Mirá que lugar El Cairo Por favor Impredecible Stand-up Para pasarla bien Reírse Domingo 13 de octubre Grábatelo acá En el Cairo Hermoso Impredecible Stand-up Me encanta Bueno Seguimos, seguimos, seguimos Vos sabés que Te acordás Te acordás Cuando decía Guido Casca Estamos mal Pero no tan mal Así estamos el tiempo Estamos mal Pero no tan mal Hemos tenido programas Peores que este Bueno, escuchame Vamos a ir ya Con la presentación Del amigo Vintage Que no me lo puedo sacar Me viene siguiendo Hace tres años No, lo quiero mucho Y lo quiero muchísimo más A su sobrino Marcelo Martino Que es un gran laburante Que anda muy bien Con su Tata Show Que lo está llevando En televisión regional Y que hace un gran programa Que es un tipo Que hace treinta y pico de años Un día venido al Tata Show A pedir salud a su sobrino Muy bien Es un fenómeno Gran profesional Y gran persona Porque tengo el gusto De estar trabajando Con grandes tipos Inclusive están los invitados Son todos amigos Son buena gente Porque a esta altura De partido Con 58 años Ya bancame un boludo Que venga Escuchame Yo pienso Tomatela Y se me calienta Como cuando uno toma el azul Que no es mi caso Pero viste Te ponés medio colorado Y por él Mirá cómo está Drupi Lo blanqueamos Vino colorado Y lo blanqueamos ¿Cómo anda? Bien, perfecto Tengo preguntas para Drupi Pero tengo auspiciante Tiene auspiciante Y mire con qué cuidado Levanto la almohada Que se puede llegar a ganar Para que no me haga ruido Me dicen los chicos acá Mirá Te hago una Como una voltereta Así como un shopping Pero esta es la gente amiga De descanso pleno Ay, qué bostezo se mandó Franca Yo miro la cámara Y mi cámara Ahora hizo esto Pero vio la almohada Vio la almohada Vio la almohada Es muy tarde Es muy tarde Imagínate si le ganabas Un colchón Como se tira suelo Pero hice como La mamá de Kiko Que cuando se enojaba Le decía a Federico Yo le dije su verdad Me enojé y le dije Franca Que es su nombre Vamos a la publicidad Descanso pleno La mejor colchonería Que tenemos a Rosario Dale nomás Colchonería Descanso pleno Visitanos en San Martín 4802 Y Nueva Sucruzal Mendoza 5960 Rosario Y mientras nuestra cámara Una voz de Saba Lucas se mandó Un estornudo En el medio Es un equipo Que está en fe En fe Como el que pareció A Brico El de la publicidad Ah, estuvo Estuvo, estuvo Bueno, díganos más preguntas Bueno, tengo la primera pregunta Atención para que se den El almohada Y la cosita de rubí Estampados Sí La primera pregunta Tiene que ver Con el famoso grupo De folclores Los chalchaleros ¿Se acuerdan? Tenía más despedida Que los chalchaleros Tenía su voz líder ¿Cómo se llamaba? Esa voz líder De los chalchaleros Le puedo dar opciones Juan Carlos Gómez Juan Carlos Sarabia O Juan Carlos Pérez Sarabia Bien Dejálo ahí Dejálo en el piso Se ganó la almohada Usted vino por la almohada Vamos a ser sinceros Hasta mañana Hasta la semana que viene Nos vemos Tírela Tírela porque hace ruido Ya me dijeron ahí Dejéla por ahí Que es suya Igual le quita eso Cuídela ¿Tiene alguna más? Tengo una más Díganla Díganla Atención Que famoso boxeador Cantó el tema Pío Pío Pa Bueno a ver Señores Se ganó la tacita Bueno muy bien Agradecemos A nuestros sponsors Que siempre nos acompañan Vamos con la gente amiga De TEA TEA Amigo Fabián Santoro Le mandamos un beso grande Somos TEA Llegamos para hacerte bien Me encanta eso Cuando no podés Te acompañamos Tenés todo Buscálo en las redes www.teaconvos.com Inclusive Puedes buscarlo en Instagram Arroba TEA con vos Y vamos a sortear No sé cuándo van a decidir hacerlo Pero vos seguís en Instagram Y sortearan esto Una hermosura Este pimentero Es una cosa de loco Así que acuérdense Somos TEA Llegamos para hacerte bien Cuando no podés Te acompañamos Ténganlo en cuenta Y gracias por acompañarnos En este programa precisamente Como la gente amiga de Sibara Querido Drupi Sindicato de Vendedores Ambulantes Delegación Santa Fe Alberto Beto Ribadero Secretario General Le mandamos un abrazo grande Y también por supuesto Agradecido a todos A todos los esposos Que colaboran con nosotros Y lo pueden seguir haciendo Nos buscan en las redes En mi Arroba Omar Capachi Estamos haciendo Nos están haciendo Son peronistas O que nos quedan dos minutos Me hacen esto así Podría ser así Podría ser Está muy bien Bueno Escúcheme Querido Drupi Ah Pará Agradecemos a la gente Para pedir a César Hazle de Melo Que me deja nuevo Muy lindo Me salió una canita El otro día ¿Qué se pone para el pelo? ¿Qué se pone? Me pongo triste Muy bien Escúcheme Por supuesto Bendita costilla El amigo Adrián Gracias Porque vamos a ir a comer todo Ahí se lo voy a llevar a todo Está bien 18 personas Preparame una buena parrillada Espacio positivo Las clases de Sandra Harford Sandra Harford Es una genia Y ahora viene un seminario De los últimos dos Tres meses del año Engánchense La buscan en Sandra Harford Teatro Ahí Y vamos a estar el 6 de octubre Recuerdo Porque siempre el 6 de octubre En Casilda Haciendo Yo soy el humor de mi vida Estamos la gente de Recolectores El amigo Pipi Sí Y el amigo Fabián Bilsky De Aldana Que nos dio los anguchitos Vamos a comer chicos ahora Aldana Corriente y todo En el Con el Mall En la calle Mendoza Sosacuá Tiene un montón de sucursales Y Aldana Lo más conocido Tenemos en Rosario Gracias a la gente De los Karen Los limpan a Caruso Y nos lavan Es una genia Karen A Caruso y a Pelujita Sí De Bonis y Rubí Estampado Es para María del Valle Bueno pasé todo Escúchame Drupi Última pregunta Espera que busco acá Es la computadora Ah no Este era de brico Escuchame ¿Cómo te llevas con las redes Para terminar? ¿Estás bien? Yo soy un viejo guacho Cuando apenas salió Facebook Ahí le casé la onda enseguida Pelita Con la edad que tengo Podría haber hecho sopa Pero bueno Y arranqué Y después Al tener hijo adolescente Me fueron castigando Y me fueron llevando Está muy bien Pero bien, bien Gracias a Dios Bastante bien Escúchame Lo último para despedirnos ¿Qué quiere de acá? Siempre todos tenemos Por más que tengamos una edad Que usted está cerca de 78 No, no, no Menos de 7, 8, ¿no? No Pero no hay Bueno Póngale Escúchame ¿Qué sueña? ¿Qué sueña? Aparte de esto Repetimos 40 años de Space Que va a ser la gran fiesta de Rosario No tengo dudas Bueno, es un sueño Que la gente se divierta Como vos decís En serio Uno laburo para eso Para que la gente se sienta bien Que divierta Y que haya una gran fiesta de Rosario Y que se terminen todos los problemas Que puedan haber en todos lados Es lo que queremos todos De verdad De tu corazón Gracias por estar acá ¿Usted va a venir a la fiesta de Space? Por supuesto Voy a estar allí con 23 de noviembre en el hipódromo 23 de noviembre No se vaya a calle Mendoza Porque usted está No No sé Vamos a estar ahí Drupi Te quiero mucho Y gracias por esta entrevista Y gracias por la alegría Que nos das a todos Gracias a vos también Voy a estar ahí Voy a estar ahí Es tu problema ¿Lo va a poner ese? Vamos con ese tema Chau Nos vamos Nos volvemos el domingo que viene ¡Bravo!